¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Miripalaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis, de nuevo en Minecraft con un nuevo vídeo de Pixelmon. Hoy voy a transformarme en el Mega Mewtwo. Sí, 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 tal y como lo veis, hoy voy a ser transformado a un Mega Mewtwo. Pero antes chicos, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Por supuesto que lo sabéis, tenéis que suscribiros, activar la campanilla de este hermosísimo canal y por supuesto, dejadme en los comentarios qué otro tipo de vídeos queréis ver por este fantástico canal. También tengo redes sociales que estarán en la descripción del vídeo y en el comentario fijado del mismo. Recordad también que hago directos todos los días en Twitch, así que allí os estaré esperando. Vale, voy. Lo primero que necesito para conseguir transformarme en un Mega Mewtwo, obviamente es vencer a uno o más bien vencer a un Mewtwo o más bien también capturarlo, pero bueno, eso a lo mejor es secundario, a lo mejor solo me basta con derrotarlo, aunque creo que necesitaré derrotarlo. Y para eso tengo que entrenar a mi Zindagwil, que bueno, está en nivel 5, me va a costar mucho, porque Mewtwo creo que estaba a un nivel muy alto, creo que estaba al 70 por ahí. Va a ser muy complicado, así que voy a tener que esforzarme mucho. Y ahí hay un entrenador, si no, de nivel 14, pero yo estoy en nivel 5, entonces voy a tener que entrenar mucho para ver si, en fin, llego al nivel para enfrentarme, aunque sea al primer entrenador que hay. Y además es de tipo Gawar, por lo que parece, ¿no? Porque parece un... Oh, parece de tipo... Bueno, es igual, yo voy a buscar algún entrenador más decente, más débil, porque claro, yo acabo de empezar mi aventura, este está a nivel 8. Podríamos enfrentarnos, pero creo que me destrozaría la vida, así que voy a buscar un entrenador. Interesante, vamos a ir también por allí a ver qué encontramos. Por lo que veo parece una especie de laboratorio Pokémon. Vale, yo voy a buscar entrenadores y voy a ver si, bueno, puedo luchar y así subir de nivel. Y me va a costar bastante, porque claro, estoy en nivel 5 y voy a tardar mucho, pero bueno, es lo que hay. En los siguientes días estuve entrenando a mi Zindaquil para convertirlo en el Pokémon más fuerte de todos, para poder enfrentarme al Mewtwo. Era bastante complicado encontrar entrenadores de mi nivel, ya que estaba en una zona donde los entrenadores tenían bastante experiencia y además eran adultos, así que ellos me aconsejaban y además, encima, utilizaban Pokémon más débiles para ayudarme a seguir creciendo y entrenando. La verdad es que los ciudadanos eran muy buenos. Incluso llegué a evolucionar ya a mi Zindaquil, por fin. Estaba muy cerca, notaba que ya cada día me acercaba mucho más a mi objetivo. Bien chicos, creo que me siento preparado para ir a este laboratorio, que no parece un laboratorio. Quería que era un laboratorio, pero es como una mansión gigante lleno de entrenadores del Team Rocket. Además, he conseguido un nuevo Pokémon, porque yo solo con un Kilava es muy complicado, aunque está a nivel 18. Vale, yo creo que podemos acabar con ellos. Así entrenaremos. Es importante entrenar. Vale, tú. Vamos a utilizar un... Un rueda fuego al Mewtwo. Vale, vamos. Ahí está, vale, de un golpe. Vale, vale, no pasa nada. A la gran Zubat le hacemos lo mismo. Y por supuesto que he eliminado. Vale, y ya está. Lo he conseguido. Sí, sí, facilito. Vale, tengo que seguir. No me han quitado nada. Lo bueno es que aquí voy a poder utilizar... Pues eso. Subir muchos niveles. Así que... Dios, este lugar... ¿Qué es esto? Aquí, Pokémon. No. Esto es del Team Rocket. Vale, voy a abrirlo todo para que los Pokémon puedan salir. Está todo lleno. De Ekan. ¿Qué es eso? Vale. Yo voy a abrir todo esto. Y voy a seguir investigando esta zona. Es un lugar que tienen Pokémon encerrados. Voy a destruir este lugar. No importa lo que tenga que hacer. Lo haré. Aunque son demasiados, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Vale. Aquí hay uno más. Nivel 26. Vale. Tú. Vamos a enfrentarnos. ¿Qué me sueltas? Un Coffin. Rodafuego. Vamos. Vale. Vamos a hacer... Gas venenoso. Me ha envenenado, maldita sea. Bueno, no pasa nada. Palón Rodafuego. Vamos. Ahí está uno más. Y serás eliminado. Residuos encima del veneno me está eliminando más. Me está quitando más PS. Vale. Rodafuego. Golbat. Vale. Otro Rodafuego. Vamos. ¡No! Me ha hecho un ataque a la... Maldita sea. Bueno, no pasa nada. Mi clave ha sido eliminado, pero... Tengo aquí un Poliward, así que... Maldita sea. Me quita demasiada vida. Vale, no pasa nada. Voy a necesitar huir. Esto... No, me va a matar a todos mis Pokémon. Maldita sea. Necesito seguir entrenando. Y voy a hacerlo. Voy a seguir entrenando. Para que así... Tener más nivel. Este lugar tiene que... Tiene que ser destruido. Maldita sea. No pasa nada. Voy a volver a casa. Voy a curarlos. Y voy a destruir... Este lugar. Como que me llamo Minipalaki. Lo voy a hacer. Ya lo veréis. Después de haber entrenado y vencido a todos los miembros del Team Rocket, era hora de destruir este lugar. El último era un científico loco que estaba a mucho nivel, pero yo había subido mucho más nivel y era hora de enfrentarme a él. Era el último escalón. El último enemigo. Pero tenía que hacerlo. Tenía que conseguirlo para poder liberar a todos los Pokémon de aquí. Parecía débil, pero era realmente poderoso, ya que su nivel máximo era de un... no sé cuántos. La verdad es que era demasiado fuerte, pero yo había capturado además un Gastly. Así que tenía suficiente poder como para poder vencerlo. Y eso es lo que hice. Le derroté y así poder volver a casa sanos y salvos. Aunque me sacase mucha ventaja, yo sabía, confiaba en mis Pokémon y no me fallaron ninguno. No, iba a acabar con todos. Y eso era lo mejor del mundo. Y así había conseguido derrotarlo. Y no solo eso, sino que había conseguido que Mikilaba volviese a evolucionar. La verdad es que estaba muy orgulloso de mis Pokémon. Y era hora de enfrentarnos al Mewtwo y poder transformarme en él. De una vez por todas. Curiosamente, este hombre tenía una Master Ball y obviamente se la robé. Bueno, más bien se la quité, ya que no le pertenecía. Y me la pude quedar, ya que la llevé a un laboratorio y me dijeron que era una Pokéball muy especial. Pero que no les hacía falta. Y fue un regalo por haber conseguido destruir al Team Rocket. Es hora de enfrentarnos a Mewtwo. Después de mucho entrenamiento. Ahí está. El Mewtwo definitivo. Voy a vencerlo. Además tengo un Alakazam. Y voy a destrozarlo. ¡Mewtwo! He venido a enfrentarme a ti, así que... ¡Vamos, adelante! Vale. Voy a utilizar... A ver... Voy a utilizar... Onda certera. Premonición. Yo creo que... Premonición mejor. Vale. Voy a hacer... Un Mega. ¿Qué? ¿Sorprendido Alakazam? Ja, ja, ja. Vale. Ahora Mewtwo. Vas a ser destruido por una Maxi Onda. Dios. Te he quitado muy poca vida. Está demasiado a nivel. Vale. No importa. Lo haré. Lo derrotaré. Vamos. Ahí está. Vale. 3 PS. No pasa nada. No pasa nada. Maxi Onda. Vale. Perfecto. Tengo todo el tiempo del mundo. Así que vamos allá. Es imposible. No puedo derrotarlo. Vamos. Lanza llamas. No, lanza llamas. No, no puedo. Espera. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que siento? Siento... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale. Hidrobombo. Vamos. No. Me los mata a todos. ¿Qué? ¿Qué? Encar. ¡Eres mi última esperanza! Vale. ¿Qué puedo hacerle para que le haga daño? Esto... Vamos. No. Vamos, vamos. No. 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 ¿Qué? Debo de ser. Conseguido. Soy. Soy. Soy Mewtwo. Increíble. Soy Mewtwo. Impresionante. Ahora soy el Pokémon más fuerte de la historia Soy un Pokémon súper legendario Además incluso podré volar Efectivamente Ahora soy el Pokémon más grande del mundo No entiendo cómo ha pasado esto Creo que es que he hecho que... Bueno, no entiendo He tenido que Mewtwo notar algo en mi interior Que ha hecho que los dos nos transform... O sea, lo he absorbido literalmente Ha destruido a mi equipo Pero yo lo he absorbido a él Y me he transformado en él Esto es increíble Pues gente, lo he conseguido Me he transformado en Mewtwo Así que chicos, esto ha sido todo Espero que os haya gustado mucho este vídeo Recuerda que si ha sido así, suscríbete Y activa la campanilla para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos También tengo redes sociales que estarán en la descripción del vídeo Y recuerda también dejar en los comentarios que otro tipo de vídeos queréis ver por este canal Y me despido Un saludo Un abrazo Nos vemos en la próxima con más Y hasta la próxima chavales Ahora yo Soy el más fuerte de todos Podría incluso ir a por Arceus Aunque bueno Esto es demasiado Pero voy a ir a por ti Arceus Voy a ser El nuevo Pokémon Dios Supremo El que controle a todos Dios Y Gracias por ver el video.